Después de un gran susto, habrá una segunda oportunidad. Señor, no puedo permitir que te pase nada. Y mañana... A la Julia ya no va a volver. ¿Tiene usted? Las pruebas serán tormentosas. Se nota que no lo estás disfrutando. El tiempo estará en su contra. Decirle a Pili que en dos horitas estoy allá, que tranquila. Acaban de cancelar tu vuelo. ¿Qué? Pero sus acciones... Usted le mete chancletas a barato porque yo tengo que estar en calle a la cuenta y ya. ...traerán una terrible consecuencia. Algo grave. Tratemos de reflexarnos, ¿sí? La Ronca, a las 8 por TVN.